y ya estamos aquí de nuevo en la clase número 5 para ti hoy lo que vamos a ver es muy sencillo muy rápido de hecho este tutorial no va a durar mucho pero es en base a lo que a lo que he visto que hay mucho en las redes sociales y cómo se hace el pasto y no me sale y que el bomb y que etcétera y x y y w como sea vamos a una manera muy fácil de hacer pasto sin tardar mucho tiempo y que se vea real y vamos a ocupar un plugin sí que en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar es totalmente gratis así que vamos a empezar digamos que yo tengo aquí un recuadro de pasto de un metro por un metro sí lo voy a poner aquí su elevación bien a Steve lo voy a subir un poquito más ahí está porque si no la próxima gente va a estar metida en la tierra le voy a poner una textura aquí de tierrita y aquí de mesa esa me gusta perfecto ahí está nuestro pasto real espero les haya gustado el tutorial y muchas gracias por ver el vídeo si no es cierto no se engañe no mira vamos a ocupar este plugin que es muy fácil de utilizar primero voy a convertir en lo que es un componente le voy a poner pasto muy bien después voy a ir a este complement a este plugin que se llama 3d arc studio y se llama 3d arc studio y se llama 3d tree maker pinches nombres como como trabal lenguas tree 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 maker ok y lo único que vamos a hacer es aquí como ya le hemos clic en el pasto vamos a seleccionar cualquiera de estos cuatro se puede decir porque este es uno si yo le doy clic aquí me dice que primera selección de donde colocar la hierba doy doble clic y voy la quiero aquí doy colocar instancias y aquí ya me aparece el proxy del pasto si no me aparece el pasto como tal si yo le doy en redibujar ahí está ahí me salió mi pastito ahora el detalle de esto es que si te fijas como se pone lenta la máquina como se laguea si eso pasa por el número de polígonos si es muchísimo es muy grande ok entonces pero ese pasto a mi no me gusta si este pasto yo no lo quiero a mi me gustó mucho el 3 este y aquí le voy a por ejemplo modificar la altura espacial en relación a altura no aquí no la altura se maneja en zeta si mínima en zeta le voy a poner que sea de 5.5 supongo que son centímetros y máxima en zeta que sea de 65 y este de 4 así la quiero si le doy crear proxies pop colocar instancia y ahí me pone el proxy el proxy es una representación de lo que es nuestro pasto si no es el pasto le voy a dar aquí donde dice si quiera que es este botón se va a redibujar y ahí está mi pasto si ahí ya lo tengo y dices pues no se ve tan real que digamos pues bueno ahorita vamos a ver que tal se ve en el render fíjate en el render que yo hice fíjate como se ve ahí sí ya se ve más real no estamos de acuerdo y no me tomó mucho tiempo porque fueron como 7 minutos así que dices oye pero yo quiero más pasto o sea ese cuarto de pasto no me sirve de nada entonces que podremos hacer simplemente ya que lo redibujamos cierro aquí cierro aquí ya que este tipo de pasto me gustó simplemente le doy aquí click selecciona el pasto no estoy seleccionando el objeto de abajo estoy seleccionando el pasto si ten cuidado y le voy a dar click aquí donde dice export virrey proxy y aquí voy a ponerle aquí en clase 5 proxy le voy a poner pasto guardar y ok aquí le dejamos así como está y le damos ok esperamos un rato en lo que termine el proxy y listo muy bien ahora este es mi pasto si tú dices oye pero me lo comió se lo comen las cabras o que onda no simplemente es una representación del pasto si es una representación mínima de lo que es tu pasto o sea si tú das render ahorita te va a aparecer el pasto en todo esto si mira si voy a decir render fíjate me va a aparecer ahí se nota el pasto mira ya viste ya te fijaste aquí no se ve pero acá si ya se ve el pasto si estamos de acuerdo entonces dices bueno pero yo quiero que sea en todo todo el show ah bueno entonces vamos a hacer lo siguiente aquí es donde vas a ver por qué hice este cuadro de un metro por un metro simplemente vamos a seleccionar todo lo vamos a convertir en un componente y lo voy a poner pasto piso ay puse pasto piso tengo ganas de ok vamos a explotarlo y otra vez que pasto piso aceptar y ahora sí simplemente lo que voy a hacer va a ser clonarlo de que aquí por dos por ejemplo estos tres los voy a clonar por acá por cuatro por cuatro si digamos que esta es nuestra plancha de pasto que necesitamos y simplemente colocamos stiff aquí en medio vamos así y listo vamos a poner un plano infinito y ya está simplemente damos render y automáticamente nos genera el pasto y listo ahí tenemos nuestro pasto si te fijas cómo se ve en la orillita ahorita a lo mejor no se nota mucho porque es un render de muy baja calidad si es muy pequeño y dices ahora bueno ya tengo mi pasto pero ahora quiero un árbol pues con este mismo ay lo cerré santa madre vamos a ver barra de herramientas y 3d art studio cerrar por así dices yo quiero un árbol le das clic aquí nuevo árbol y aquí seleccionas algunos que ya tienen predefinidos si mira por ejemplo vamos a ver cuál está bonito mira este de naranjas le doy en ok y me va a decir en dónde quiero poner mi árbol yo lo quiero aquí no porque ahí está en stiff nada más aquí ahí lo quiero doy clic y simplemente vamos a esperar a que procese el árbol mientras pueden checar su face y listo ya nos generó nuestro árbol de naranjas ¿me viste? que fácil y rápido dices oye Arturo pero es que ahora sí ya se me puso como que más lenta hacemos lo mismo simplemente pero nada más como que a stiff como que no le va ese tamaño entonces lo que podemos hacer es alargar este árbol de naranjas y aquí un celo más grande para que de sombra si una sombra fregón un arbolote de naranjas así este se montojo una naranja en serio y nada más ponemos stiff un poquito más para acá y ahí está este stiff en nuestro árbol de naranjas si excelente excelente a mí me gusta voy a modificar un poquito lo que es la salida del render lo voy a poner a 1600 vamos a ver tu aspecto 1600% para que me de lo que tengo aquí lo que estoy viendo en el viewport si me parece bien así mero y lo voy a poner así ahora dices es que tiene mucha geometría hacemos lo mismo exportamos y le ponemos naranjo no sé si se llama naranjo pero naranjo esperamos a que haga la transformación a proxy como lo hizo con lo que es nuestro arbolito que diga nuestro pastito y listo ahí está si ya se ve horrible se ve de lasco pero cuando hagamos el render se va a ver muy bien si vamos a hacerlo así que se ve que se note el pastito así le damos render y listo ya terminó y ahora sí simplemente guardamos lo colocamos y lo colocamos aquí le ponemos pasto 2 y ya está se fijan que fácil y rápido no tardamos nada y ya saben siempre procuren utilizar proxys recuerden si tienes tu proxy y si te haces chiquito este proxy recuerda que mide un metro por metro ¿por qué? porque así fue como nosotros hicimos la configuración aquí si si lo pusimos de un metro por metro si tú lo haces con un círculo si entonces recuerda que lo que va a ocupar el espacio es esto si entonces espero te haya gustado ahora sí el tutorial ya que es una manera muy fácil y rápida de hacer pasto solo ten en cuenta que tus renders van a tardar un poco más si eso sí hay que tenerlo muy presente si te gustó el video regálame tu pulgarcito arriba y tu suscripción al canal que vienen unas clases impresionantes para SketchUp Vray y entre otros programas que todos los vamos a unir para hacer un proyecto grandísimo que tengas un excelente día una excelente noche y hasta siempre que se nos hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!